No hace falta decírtelo Pero las cosas se fueron enfriando Ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor Como tampoco el calor En los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar Con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así Con un futuro incierto Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Tan duble sentimiento Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así Con un futuro incierto Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Tan duble sentimiento Ya todo se terminó Solo nos queda el adiós Ya no perdamos el tiempo Bueno, no es tarde Me tengo fe Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Sé que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame Pero te quiero tanto ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo Tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle De no serlo rutina Él Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Porque él No hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¡Gracias! 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 Ya no tengas miedo al corazón Esta vez es cierto Si te quiere Ábrete completo corazón Corazón, esta vez no dudes no te hiere, antes conociste corazón, sentimientos crueles y de acero, mal herido pobre corazón, mal herido pobre corazón, late fuerte que hay amor sincero. Y vete tranquilo corazón, ella es diferente, ya lo has visto, ella si te quiere corazón, como jamás, nunca te han querido, ella si te quiere corazón, ella si te quiere. Corazón herido, corazón bandido, ella si te quiere. Antes conociste corazón, sentimientos crueles y de acero, mal herido pobre corazón. Corazón, mal herido pobre corazón, late fuerte que hay amor sincero. Y vete tranquilo corazón, ella si te quiere corazón, como jamás, nunca te han querido. Corazón, ella si te quiere corazón, ella si te quiere. Corazón herido, corazón bandido, ella si te quiere. Corazón herido, corazón bandido, ella si te quiere. Aprendí a quererte y como un tonto me siento a tu lado Me has robado todo mi corazón tan desdichado Me siento inseguro cuando quiero confesarte Que te extraño a diario y no puedo dejar de amarte Todo por tu amor, porque tu llenas todos mis sentidos Todo por tu amor, porque te amo sin tantos motivos Todo por tu amor, porque me olvido de todas mis penas Todo por tu amor, tú eres la peor de todas mis condenas Todo por tu amor Hoy mi soledad a cada instante más y más se agranda Cuanto necesito que me digas que me amas Te amo tontamente y no te tengo siempre a mi lado Y con tu sonrisa mi corazón has cautivado Todo por tu amor, porque tu llenas todos mis sentidos Todo por tu amor, porque te amo sin tantos motivos Todo por tu amor, porque me olvido de todas mis penas Todo por tu amor Un verso y una flor en prueba de mi amor Pensando que tal vez un día será mejor Decirle la verdad a mi terco corazón No quiere comprender, necesita de tu amor Y tú sin entender lo grande de este amor Por el corte mi flor, mi verso se escribió Te tengo que olvidar, no sé cómo empezar Es triste comprender, es triste comprender Es triste comprender, pero es la realidad Un verso y una flor en prueba de mi amor Pensando que tal vez un día será mejor Y tú sin entender lo grande de este amor Por él murió mi flor, mi verso se olvidó Pero sabes una cosa Aunque pase mucho, mucho tiempo Siempre estarás presente en mí Porque fuiste tú, sí tú, la que me inspiró este verso Y porque fue por ti que me atreví a robar esta flor de un jardín ¡Qué cosas! Con tu falso amor Con tu falso amor Destruzaste mi vida Acabaste mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor Me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar Jamás confiaré en un falso amor Ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Con tu falso amor Siempre me titubeaste Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión Con tu falso amor Con tu falso amor Se acabó mi confianza Se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor Jamás confiaré En un falso amor Ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Hay quien dice y asegura Que ánimas no pueden ser Que por allá en Sinaloa Vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos Cuando a la gris chocó el tren En una bronco del año Ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada Con placas de Michoacán Preguntan por Pepe el Flaco Y por un tal Calimán Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarla no lo piensa Cuando el choque con el tren Ellos no iban ya en la gris Saltaron hacia la orilla Y así lograron vivir Y en la tremenda explosión Nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán Por Chihuahua y Zacatecas Buscando ellos siempre van Pedro la Inés y la Bronco ¿Cuál irá a ser su final? Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarla no lo piensa Una madre soltera me dijo Para mi hijo seré padre y madre Voy a darle completa mi vida Lucharé porque nada le falte Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Temblorosa angustiada me dijo Le doy todo más y no logro nada Cuando hay fiesta en la escuela me fijo Que a los niños los mira muy tristes Y me preguntan ya casi llorando En silencio no sé qué decirle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Temblorosa angustiada me dijo Le doy todo más no logro nada Él se encierra en su cuarto ya no abre La verdad no he podido contarle Le decía adentro la misma pregunta Yo en silencio no sé qué explicarle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Por qué no me ha ido Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad Que a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como que recuerdo Y en mis tantos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como que recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Si vieras Yo como que recuerdo Y en mis tantos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como que recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Te acuerdes de mí Y en mis tantos desvelos Y en mis tantos desvelos Un día fuiste niña y en mis brazos te tomé Y reflejabas inocencia pura de un bebé Hoy han pasado quince primaveras, ya no es igual Pues has cambiado todas tus muñecas por un cristal Donde te miras y soñando creas tu príncipe azul El que un día llegará tu vida a hacerte mujer Quinceañera, quinceañera No me olvides pues un día te arrullé Mil canciones de cuna te canté Hoy agradezco porque Dios me ha dado toda una mujer Hoy han pasado quince primaveras Ya no es igual Pues has cambiado todas tus muñecas por un cristal Donde te miras y soñando creas tu príncipe azul El que un día llegará tu vida a hacerte mujer Quinceañera, quinceañera No me olvides pues un día te arrullé Mil canciones de cuna te canté Hoy agradezco porque Dios me ha dado toda una mujer No me olvides que Dios me ha dado toda una mujer No me olvides que Dios me ha dado toda una mujer Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Reviviste la ilusión de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor De tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor Su amor Ve a la mujer que le entregue en mi corazón Por su mirada despertado en su obsesión Necesito de su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Y en mi mente sin su amor Y en mi mente aquel amor Y en mi mente aquel amor que me negó Hoy va creciendo la ilusión que un día nació En mi pobre corazón Reviviste la ilusión de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor De tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Quiero borrar las heridas de tu adiós Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento para esta bola Que lo diga hoy O que calle para siempre Adiós Ya las campanas de la iglesia están sonando Y tú Te ves hermosa Y junto a él se están casando Y entre la gente Te estoy mirando Te estoy mirando A ti Que si lo aceptas por esposo te preguntan Y tú Estás tardando en contestar esa pregunta Me estás mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Pero ya di que si Aunque le mientas Es tarde ya mi amor Nada podemos hacer Ni tú ni yo Hay que callar este secreto para siempre Vete con él mi amor Vete con él Vete con él Que si lo aceptas por esposo te pongo preguntan, y tú, estás tardando en contestar esa pregunta, me estás mirando, estoy llorando. Pero ya dije sí, aunque le vientas, es tarde ya mi amor, nada podemos hacer, ni tú ni yo. Hay que callar, es el secreto para siempre, vete con él mi amor, vete con él, y que seas feliz. Música Me dijo, que yo era su amor, y que no salía el sol, si no estaba a su lado. Música Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado. Música 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 quedarme aquí. Vuelo donde tú estás sin mí, y pretendo que no sea verdad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos sólo veo piedad. Música Tomo el teléfono, ¿quién es? Aeropuerto pronto, sí. Dígame. Quiero un pasaje donde esté, no diga no moriré, no quiero más quedarme aquí. Vuelo donde tú estás sin mí, y pretendo que no sea verdad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos sólo veo piedad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos sólo veo piedad. Música Música Carita triste, vamos sonríe, melancolía refleja tu alma cuando me ves. Deja las penas, que el mundo es tuyo, mira a tu lado ya tienes alguien a quien querer. Música Carita triste, mira la vida, tienes sorpresas y buenas cosas que puedes ver. Música Lo que pasó, pasó, lo que pasó pasó, es cosa del ayer. Música Yo necesito amar, alguien a quien quieres. Música Vamos linda, no quiero verte triste. Recuerda que después del sufrimiento, viene la recompensa. Música Anda, sonríe. Música 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 Lo que pasó, pasó, lo que pasó pasó, es cosa del ayer. Yo necesito amar, y alguien a quien querer. Música Alguien a quien querer. Música Alguien a quien querer. Música 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 Me perdona si es que desconecto mi teléfono, discúlpame si no hago caso de tus recados. Música Y si acaso mi número suena para ti ocupado, debes entender todo el tiempo que permaneció olvidado. Música Me perdona si encuentras a diario la línea ocupada. Música Es que mi tiempo ya no es tu tiempo, ni mi alma tu alma. Música Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas. Música Y por las noches hay fuego encendido y flores en la sala. Música Esperando tu llamada. Música 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 Me perdona si encuentras a diario la línea ocupada. Música 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 Fuera de tus palabras que pudieron pasar Todas mis lágrimas, pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Prometes a cambio de que me quede Dar vida otra vez a este amor que hoy se muere Y estuve buscando justo antes de hablarte Más te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudieron pasar todas mis lágrimas Pero fue en vano, tú no sientes nada por mí Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudieron pasar todas mis lágrimas Pero fue en vano, tú no sientes nada por mí Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo para estar a tu lado Estoy triste en un país lejano Otro idioma entiendo un poco más Y a mi mente llegan los recuerdos Y no tengo valor para regresar La distancia grande entre los dos Va creciendo también mi soledad Hoy la gente, mis padres y mi hermano Con tristeza me dijeron la verdad Esa mujer la que tanto quería Esa mujer ya no me quiso esperar Porque al ver que yo no regresaba Dice la gente que ya se va a casar Que tristeza pues había comprado ya El vestido a llevarte al altar Y al saber que tú ya me dejaste Con mi llanto lo acabo de mojar Esa mujer la que tanto quería Esa mujer ya no me hizo esperar Porque al ver que yo no regresaba Dice la gente que ya se va a casar Dice la gente que ya se va a casar Dice la gente que ya se va a casar Me pregunto si algún día me has querido Me pregunto si soy dueño de tu amor Me pregunto si quererte es un castigo Me pregunto si quererte es lo mejor Cuando veo tu indiferencia Querida mía Cuando te hablo y tú no quieres ni hablarme Cuando veo tu indiferencia Querida mía Cuando te miro y tú no quieres ni mirarme Me pregunto si quererte es un castigo Para que yo me pregunto Si está claro que tu amor no es amor Me pregunto si quererte es un castigo Me pregunto si quererte es un castigo Me pregunto si quererte es un castigo Cuando veo tu indiferencia Querida mía Cuando te hablo y tú no quieres ni hablarme Cuando veo tu indiferencia Querida mía Querida mía Cuando te miro y tú no quieres ni mirarme Querida mía Cuando te miro y tú no quieres ni hablarme Cuando te miro y tú no quieres ni hablarme ¿Qué es lo que te quiero? ¿Qué es lo que te quiero? Amor, como te quiero yo, me lo dijo al oído y me besó. No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me deseó. Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos, que cada quien se vaya por su lado, pues ya he encontrado un nuevo amor. No, yo no lo olvido, no, y ella a mí con razón ya me olvidó. No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me deseó. Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos, que cada quien se vaya por su lado. Amor, que equivocación, que gran error, que equivocación, que gran error. Amor, que equivocación, que gran error. No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me deseó. No, a mí no, no, y su llanto me desplazó. Tu temor, tu figura, tu sonrisa envolvió a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Como en las mañanas de primavera, de primavera El rocío se posa tranquilo en cada flor Y por las tardes los pájaros cantan en sus vidales Y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa Has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte sin temor o olvido Mi botón de rosa, mi botón de rosa Eres torbellino que todo lo arrastras a tu paso Otras veces tranquila como una bella puesta de sol Otras veces tan triste y pensativa como esperando Alguien que regrese para entregarle todo tu amor Alguien que regrese para entregarle todo tu amor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa Mi niña preciosa Has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte sin temor o olvido Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa No puedo olvidar tu amor Y no puedo entenderlo Porque no me quisiste Cuanto estoy sufriendo En donde quedó tu amor Solo queda el recuerdo Tú sabes cuanto te quiero Y no lo lamento Que en mi corazón estés Y en mi pensamiento No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Cuando te fuiste de mí Ese día conocí Lo que es sufrimiento No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Porque el amor que te di No lo vas a encontrar Cuanto lo siento Cuanto lo siento Lo mejor de mí Lo mejor de mí Y no me arrepiento Que en mi corazón estés Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento Porque el amor que te di Porque el amor que te di No te puedo alejar Hay una frase que traigo ahora Ya no me vengo a ilusionar Pues el amor que tanto anhelabas Fue tu traición que me hizo llorar No comprendiste mi amor sincero Pues otro tipo te deslumbró Nunca creíste que yo te amaba Pero ese tiempo ya se acabó Ilusionada te fuiste con él Me vale chetos Y se siente la reina Isabel Me vale chetos Te di mi amor, mi corazón Sufro por ti, por tu traición Pero me vale chetos Ahora es tarde, no me interesa Lo que suceda ya con tu amor Pues con el amor Pues con el tiempo voy olvidando Pero me vale chetos Pero me vale chetos Pero me vale chetos Que se siente la reina Isabel Me vale chetos Te di mi amor, mi corazón Sufro por ti, por tu traición Pero me vale chetos Y se siente la reina Isabel Que hora es Bienvenida a la mañana Tan solo yo Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso fuerte Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Tanto lo esperan La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós Es una eternidad Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Para qué Para qué llorar Por ti Si tu corazón Si tu corazón No es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión Yo no puedo Yo no puedo reprocharte Y voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido tanto Y es por ti Y voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Para qué Para qué Para qué llorar Por ti Si tu corazón No es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión Yo no puedo reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Trataré de vivir Ya sin tu amor Trataré de vivir Ya sin tu amor Y voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido tanto Y es por ti Y voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Pero aprendí No hay rencor No hay rencor No hay rencor Y yo no hay rencor Y por eso vuelves, porque te has dado cuenta que es a mí a quien quieres Que ya no sienta miedo, que nunca más dirás adiós Que compararme te hizo ver, que no hay nadie como yo ¿Qué te puedo decir? Aún no lo comprendo Ayúdame a entender por qué sigues creyendo Que muero por tenerte, que para mí eres la gloria No niego que llore al perderte, pero es historia No es tan fácil así como piensas mujer, regresar y sin más olvidar el ayer Si fue yo quien sufrió para olvidarte, ¿por qué piensas que quiero volver? No es tan fácil mujer, sábelo de una vez Como tú y yo también, un día te compare Pero muy diferente a lo que te ha pasado A mí con ella me va muy bien ¿Qué te puedo decir? Hoy no lo comprendo Ayúdame a entender por qué sigues creyendo Que muero por tenerte, que para mí eres la gloria No niego que llore al perderte, pero es historia No es tan fácil así como piensas mujer, regresar y sin más olvidar el ayer Si fue yo quien sufrió para olvidarte, ¿por qué piensas que quiero volver? No es tan fácil mujer, sábelo de una vez Como tú y yo también, un día te compare Pero muy diferente a lo que te ha pasado A mí con ella me va muy bien A mí con ella me va muy bien Creo que ya nos pasamos Ya nos metimos de más Son demasiadas llamadas No hay saldo en el celular Ya nos brincamos las trancas No nos cuidamos igual Ya nos vale que nos vean Andar en plena ciudad Mi novia amante Mi confidente Eres tú mi amor secreto Y también mi buena suerte Mi novia amante ¿Por qué esconderte? Si me desprecian por años Y me lastiman frecuente Mi novia amante Perdona mi indecisión Perdona mi indecisión Si no hay reconciliación Mi amor Sal a la luz Sal a la luz Creo que ya nos pasamos Creo que ya nos pasamos Creo que ya nos pasamos Ya nos metimos de más 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 Y me lastiman Mi novia amante Mi novia amante ¿Por qué esconderte? Si me desprecian por años Y me lastiman frecuente Mi novia amante Perdona mi indecisión Si no hay reconciliación Si no hay reconciliación Sale a la luz De la gente Mi novia amante Depende de la luz Por la luz Y me lastiman Si no hay reconciliación Es un maravilloso Porque ya nos metimos de más ¡Suscríbete! 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 Y es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Y es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Una amarga verdad Tengo ganas de amar Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Una amarga verdad Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Es un amor imposible Que estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado En mis fantasías y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo Y tus caricias y no puede ser Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mí He intentado olvidarme De esta obsesión que siento por ti Y he tratado de hablarte Pero es inútil que te fijes en mí Anhelo tanto tu amor Y desesperado Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y tú ni siquiera Te fijas en mí Hasta aquí Hasta aquí que Dios te acompañe Que la suerte Que la suerte sea buena contigo Que encuentres lo que andas buscando Aunque amor lo tenías conmigo De tu corazón De tu mundo podrás separarme Más tu cuerpo Más tu cuerpo es adicto del mío Morirás sin poder olvidarme Y aunque te fijas en mí Y aunque te amen Y aunque te amen sentirás Mucho frío Hazte cuenta que todo es mentira Hasta aquí te siguieron mis pasos Y aunque tanto te he amado en la vida Y entregarle tu amor a otros brazos Mientras cura el tequila Mi herida Que tú no podrás separarme Más tu cuerpo es adicto del mío Morirás sin poder olvidarme Y aunque te amen sentirás mucho frío Y me voy a aguantar Y no voy a llorar No, no voy a llorar No, no Tú no vas a escucharme llorando Te lo juro Te lo juro por Dios que me miras Y aunque sepas que te sigo amando Hazte cuenta que todo es mentira Hasta aquí te siguieron mis pasos Y aunque tanto te he amado en la vida Y entregarle tu amor a otros brazos Mientras cura el tequila Mientras cura el tequila Mi herida Mientras cura el tequila Mi herida Mientras cura el tequila Mientras cura el tequila Mientras cura el tequila La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón latió de prisa Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña Pero en tus adentro se quedó Alma de niña, alma de niña yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa, alma de niña yo te quise dar Mi manastía es para tu rosa, alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa, alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto No eres más que un verso de dolor para mi canto Tanto que te amé, más si a lo ves perdí la calma Ahora solo tengo un adiós para tu alma Alma de niña yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa, alma de niña yo te quise dar Mi manantial para tu rosa, alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa, alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa Alma de niña, cuerpo de diosa, alma de niña, cuerpo de deosa No era mi intención hacerte daño Todo pasó de repente No sé cuándo me sacaste de tu vida Pero saldrás ganando al fin Sé que después serás feliz Yo no te convenía No soy indispensable Te sobrarán amores Que de verdad te quieran Y te regalen flores No soy inolvidable Vas a probarlo pronto Siempre habrá quien te ame No como este tonto Que jamás me supo amar Esto no es nada personal Ni yo lo pude imaginar Son cosas de la vida No soy indispensable No soy indispensable Te sobrarán amores Que de verdad te quieran Y te regalen flores No soy inolvidable Vas a probarlo Vas a probarlo pronto Siempre habrá quien te ame No como este tonto Que jamás me supo amar No como este tonto No como este tonto Si ando tomando no pienses que es por ti Si ando tomando es porque a mí me gusta el vino Hago de cuenta que no te conocí La prueba está en que nunca te he buscado No fue tan fácil dejarte de querer Estuvo a punto de matarme la tristeza Llegué a tocar fondo pero me levanté Y tu recuerdo lo borré de mi cabeza No te deseo, te lo juro ningún mal Que sea la vida quien te cobre lo que hiciste Porque engañar a un corazón es lo más cruel Y sobre todo si sabías cuánto te quise Quererte fue para mí la peor decisión Pero cómo saber quién diablo se atraviesa Pero por fin ya te arranqué del corazón Y ahora de puro gusto ando tomando esta cerveza No fue tan fácil dejarte de querer Estuvo a punto de matarme la tristeza Llegué a tocar fondo Llegué a tocar fondo pero me levanté Y tu recuerdo lo borré de mi cabeza No te deseo, te lo juro ningún mal Que sea la vida quien te cobre lo que hiciste Porque engañar a un corazón es lo más cruel Y sobre todo si sabías cuánto te quise Quererte fue para mí la peor decisión Pero cómo poder saber quién diablo se atraviesa Pero por fin ya te arranqué del corazón Y ahora de puro gusto ando tomando esta cerveza Por fin ya te arranqué del corazón Y ahora de puro gusto ando tomando esta cerveza Llorando de dolor, no por cobarde Escribo para ti esta canción Hay cosas que en la vida llegan tarde Se aprenden cuando ya no hay solución Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo vago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad Y pago mi maldad Y mi traición Mis penas ya no pueden disiparse Se agrandan más al ver esta razón Que el río no regresa por su cauce Y el llanto no remienda al corazón Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo vago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad Y pago mi maldad Y mi traición Con la sortija y las arras de cobre Y ese ramito de flores del campo Pero aunque sea un casamiento de pobres Voy a llevarte a la iglesia de blanco Ya levanté tu casita de adobes En donde tengo la siembra de trigo Junto del patio quedó un ojo de agua Donde pasarme las tardes contigo No podía hacerte un castillo de mármol Con rejas de oro y alfombras de seda Pero tendrás un cariño sagrado Aunque el cacal tenga pisos de tierra Tengo una jaula y un par de canarios Y con el tiempo tendrás muchas cosas Y te dejé un rinconcito en el patio Pa' que tus manos lo llenen de rosas Ya levanté tu casita de adobes En donde tengo la siembra de trigo Junto del patio quedó un ojo de agua Donde pasarme las tardes contigo No podía hacerte un castillo de mármol Con rejas de oro y alfombras de seda Pero tendrás un cariño sagrado Aunque el cacal tenga pisos de tierra Con rejas de oro y alfombras de seda Que mi entierro se alegre Otro día en la mañana con la aurora del sol Y no quiero mujeres que amargaron mi vida Que amargaron mi amor Solo quiero canciones Que alegraron mi vida Que agrandaron mi amor Con un par de bebidas Mis canciones bonitas Quiero mi último adiós Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión ¿Por qué no me quisiste? Y me hiciste en llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones En mis últimos días no me hicieron cambiar En lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Que mi entierro se alegre Otro día en la mañana con la aurora del sol Y no quiero mujeres Que amargaron mi vida Que amargaron mi amor Solo quiero canciones Que alegraron mi vida Que agrandaron mi amor Con un par de bebidas Con un par de bebidas Mis canciones bonitas Quiero mi último adiós Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Porque no me quisiste Y me hiciste en llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones En mis últimos días No me hicieron cambiar Y en lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Que no puedo olvidar Que me va a olvidar Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! No me obligues a perder la cabeza y hablar más de la cuenta Y si es que en verdad mi amistad todavía te interesa No me hables más de ella Porque entiende no son tus palabras sino tu insistencia Lo que me molesta No me obligues Yo comprendo te sientes feliz de tenerla contigo Y comparto esa felicidad pero entiende mi amigo Aunque ya yo terminamos Mucho antes de que tú llegaras me estás recordando Lo que vivimos Mejor cambié el tema antes que mis palabras te hieran Deja de hablar de sus besos Del placer de perderse en sus labios No olvides que aunque ya hace tiempo Yo también la tuve en mis brazos Deja de hablar de su cuerpo Ya no sigas que no te das cuenta Amigo por más que lo intentes Dudo que puedas contarme Algo nuevo de ella No me obligues Yo comprendo Yo comprendo Yo comprendo Te sientes feliz de tenerla contigo Y comparto esa felicidad Y comparto esa felicidad pero entiende mi amigo Y comparto esa felicidad Que aunque ya yo terminamos Mucho antes de que tú llegaras me estás recordando Lo que vivimos Mejor cambié el tema antes que mis palabras te hieran Deja de hablar de sus besos Del placer de perderse en sus labios No olvides que aunque ya hace tiempo Yo también la tuve en mis brazos Deja de hablar de su cuerpo Ya no sigas que no te das cuenta Amigo por más que lo intentes Dudo que puedas contarme Algo nuevo de ella Amigo por más que lo intentes Mientras que tú De mi vida eras dueña En cada beso te bebías mi alma Y de mi amor te llevaste todo Yo fui del juego Perdedor ni modo Me fuiste haciendo Me fuiste haciendo De tu amor un esclavo Y encadenado Pedía tus encantos Tanto te di De mi vida Tanto Que con las manos Vacías Me he quedado Y más Y más Te hubiera dado Porque amar Como te amaba Solo un loco Tú a mí me dabas De tu amor Mi caja Yo de mi vida Te entregaba todo Y sin embargo Te adoraba Como si hubieras sido La única en el mundo En cada beso Te entregaba el alma Y en cada lágrima Gotas de mi orgullo Me fuiste haciendo De tu amor un esclavo Y encadenado Y encadenado Y encadenado Pedía tus encantos Tanto te di De mi vida Tanto Que con las manos Vacías Me he quedado Y más Y más Y más Y más Te hubiera dado Porque amar Como te amaba Solo un loco Tú a mí Tú a mí me dabas Tuyo 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 El frío que hoy invade mi cama No deja que me olvide de ti No sé por qué no fue diferente Y qué suerte, todo lo perdí Y en el vacío del silencio Me pregunto dónde estás Si tu nuevo lecho es tibio O si me extrañarás Y concentro la mirada En las horas del reloj Porque se quedaron fijas Cuando dijiste adiós No pretendo ser la víctima de esto Y acepto mi culpabilidad No supe corregir mis defectos Y el tiempo no dejes caer Yo hoy me abrazo de mi almohada Intentando conseguir Una chispa de tu aroma Que has de haber dejado aquí Y no hay nada Solo hay frío En mi triste realidad Estoy cansado de extrañarte Estoy cansado ya Yo pude ser feliz a tu lado Mi orgullo me logró ganar Mi excusa no me sirve de nada Porque ahora estoy Te lo juro estoy Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte No es que sea falta de amor Tú bien lo sabes Mi cuerpo se cansó De tus reproches Y yo busqué un escape Y eso es muy natural Porque ella había perdido Tu soporte No es que sea falta de amor No sé si entiendas Ahora que cada quien Tiene su espacio En el que puede hacer Lo que uno quiera Por eso es que sea falta de amor Es una locura Es una locura Que tú estés así Tan llena de dudas No puedes estar Aplastando el tiempo La vida se va La vida se va Y nos va consumiendo No por mi traición Pierdas la razón Si hemos de seguir Perdóname en serio No es que sea falta de amor No es que sea falta de amor Todo es que sea falta de amor No 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 es que sea falta de amor Hasta aquí Hasta aquí pude aguantar Hasta aquí llegué contigo Me cansé de soportar Tus caprichos y además Tu indiferencia conmigo Mi deseo Mi deseo siempre fue Que a mi lado fueras muy feliz Eso nunca lo logré Porque amarte solo fue Un sentimiento perdido Qué lástima Qué lástima Porque todo el amor que te di Lo tirabas al suelo Esperaba que fueras mi cómplice Y luz en mi cielo Y tu alma el refugio sagrado Para nuestro amor Qué lástima Qué lástima Pero a tiempo me pude dar cuenta Que no me querías Porque pude apreciar el dolor Que al final me darías Hoy comprendo No estaba contigo Mi felicidad Mi deseo siempre fue Que a mi lado fueras muy feliz Eso nunca lo logré Porque amarte solo fue Un sentimiento perdido Qué lástima Porque todo el amor que te di Lo tirabas al suelo Esperaba que fueras mi cómplice Y luz en mi cielo Y tu alma el refugio sagrado Para nuestro amor Qué lástima Pero a tiempo me pude dar cuenta Que no me querías Porque pude apreciar el dolor Que al final me darías Hoy comprendo No estaba contigo Mi felicidad Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Gracias por ver el video.